Las fotos privadas de Antonella Roccuso y Messi festejando la Navidad en Rosario. La Navidad del 2022 era inolvidable para la enorme mayoría de los argentinos, no solo por las emociones de una reunión familiar única, sino por todo lo que modificó para siempre el humor social la obtención de la Copa del Mundo de Catar. Y para Lionel Messi y Antonella Roccuso también se convirtió en la más maravillosa de todas. El mejor futbolista del planeta y su esposa disfrutaron de una velada única, la que transitaron en la comodidad de su casona en un barrio cerrado de Funes. Esa localidad cercana a Rosario. La propiedad ya culminó su obra y el matrimonio la goza a pleno. En esa fortaleza de cientos y cientos de metros cuadrados y lujos por doquier, que la familia proyecta como su lugar definitivo en el mundo para residir cuando se cierre la carrera deportiva de Lío. Pasaron una noche buena llena de estímulos y alegría. Messi y Anto abrieron una puertita a la intimidad, para que los millones y millones de fanáticos de seguidores y de habitantes del planeta conocieran algo de esa celebración familiar. Que también se caracterizó por la presencia de Luis Suárez, el uruguayo que se acopló en la velada. Uno de los puntos salientes de los contenidos que compartió la pareja se vincula con un video espectacular. Que filmó el propio Leonel y que consta de un momento de relax de rockcuso y donde se la ve bailando al ritmo de la música con un vestido rojo deslumbrante. Además, la rosarina armó un posteo con una hermosa imagen de los cinco componentes de la familia. Con un enorme árbol detrás y escribió de manera sencilla, pero directa, un mensaje para su follo o verse, feliz navidad. Esa publicación recibió centenares de likes y comentarios de personalidades como Ángel Di María y el Kun Agüero.